Muy buenas a todos, bienvenido a canal de Gromen50Gamer, bienvenido a otro gameplay de Call of Duty Black Ops 1 Esta vez no les traigo campaña, sino que les traigo multijugador Un duel por equipo, pues partida normal, o sea, core Así que, hoy voy a subir unas 3, como se dice 3 partidas de este juego, porque yo sé que A alguno de ustedes no le gusta para nada Este multijugador, no sé por qué Y aunque sea un Call of Duty antiguo Y que sea popular, etc, tampoco le gusta No, no le gusta Pero bueno, aún así pues Sí, es decir, me animo a subir un video Voy a subir nada más un video y depende de cómo lo votáis O sea, de cómo ¿Qué dijo? Bueno, lo voy a censurar porque la última vez que pasó eso A ver, mute, ahí está La última vez que pasó eso Me quitaron el video, en serio, sí Es decir, estaba grabando una vez un multijugador de Black Ops 1 Y de repente unas personas en inglés comenzaron a decir malas palabras Pero así como que fueran un océano Decir, no pararon de decir malas palabras Entonces lo que pasó es que en Twitch Ya saben que yo grabo primero en Twitch y después lo paso a YouTube Pues en Twitch Me censuraron, por decirlo así No el video, sino que el audio, ¿no? De, de, desde el principio a fin Entonces ¿Qué es chiste? Subir un gameplay sin ruido Es decir, ya sé que ya he subido uno más que uno Pero es decir, ese estaba totalmente sin ruido Es decir, estaba blanco Así que, eh Solo les cuento la mini Una pequeña experiencia que tengo Espero que se esté grabando mi voz Espero que todo se vea bien Que no haya ningún problema Vale, 3, 2, 1 Partida en el Noctown Original Madre mía Willy ¿En serio? Sí A ver Esto siempre funciona De que siempre tiramos estas cosas así Porque siempre uno más que otro se la parte A lo que me refiero es decir que lo matamos No otra cosa A ver Bueno, eso fui Eso fui yo Vale Agarro esta cosa La tiro La tiro más arriba Tiro esto Tiro la granada Las flashbangs Para ver si le cae a alguien Vale Nos cae una a nosotros Espero que no nos maten ¿Dónde están, papu? ¿Dónde están, papu? Que los quiero ver Uh, nos mataron Ah, jajaja Venganza, papu Vale ¿Van a responder aquí? Tal vez no Tal vez sí ¿Quién sabe? Bueno La asistencia Está buena ¿Por qué se supone que han de estar refugnándose? Pero no veo a nadie Vale, están todos en la casa Ya lo vi Vale, muerto ¿Por qué tiene que estar todo? Ya imaginé Pongo una mina por si las mojas Tengo UAV No lo tiro ahorita Porque no lo tengo Pues ya saben El minimapa no está disponible ahorita Tengo miedo que me venga uno por aquí Voy a estar un poco campeando No, no, no No soy así Yo no soy así Vale Ahora me mataron a uno Me salgo Es que este mapa Como es chiquito Y del original Pues no me confío mucho Ya saben lo que me refiero ¿No? Vale Vale, me voy a entrar Me la juego Me la juego Me la juego Me la voy a entrar Me voy a entrar No hay nadie Vale No Ah, no la vi Vale Voy a tirar también Yo el UAV Un compañero la había tirado Pero lo tiro yo también Por si las moscas ¿Lo mataste o no? Porque dice que sigue todavía Vale, muerto Estamos ganando Entre comillas Por poquito Bueno, esa La tiré mal La tiré mal Las dos Está bueno Vale ¿Qué leches? Oh, esa Oh, esa arma Está en este caldito Pensaba que no Vale, muerto Pero aquí tiene que haber otro Porque ahí me dice Vale, está muerto Por adentro ¿Qué leches? ¿Se había subido arriba O es un hacker? Es que aquí también existe El hacker No se crean No, en serio Ya me he topado Por unos cuantos Pero no mucho Bueno, no le di a ninguno Está bueno Tampoco le doy a ese Ah, te voy a encalzar Ay, no No lo maté Entonces aquí lo maté Granada Flashbang Ahí está Le di a alguien No le di a nadie Vale Vale Solo hitmarker ¿Qué hijo de su madre? Tu tío Qué camper Sucia Muere, sucia Ahí está Payback Venganza Y puto madre Tu tío Me están molestando Ahorita las moscas Ay, chucho, chucho Bueno Ustedes se enterran Yo le digo chucho Vale Corremos Me agacho Sigo Papu Creo que no te había visto Hombre Tiro UAV También yo Por aquí me dice Que hay unos tipos No Que están todos Matan, matan, matan Ah Hubiera tirado Una de estas cosas A ver A ver si lo mato No El avión es de nosotros O no Ah, no El avión es enemigo A ver Que se vaya Que se vaya Que se muera Tu tío Si sigue así Nos van a matar Y van a ganar No estoy bromeando No Hay que ir a mi mismo Soy tonto Soy tonto Vamos a empatar Tu tío Cuanto dura ese avión ¿Me estáis contando En serio? Madre mía Willy Se había escondido Bien así Madre mía Willy Madre mía Willy Que me saqué Todos Vale Tiro esta cosa Por aquí Tiro el UAV Vamos Que me toque Algo bueno Para el equipo Por favor Apurese Este tío Se está tardando mucho Vamos Vamos Una Bueno No importa Ganamos Uff Uff Muchas gracias Yo creo Que estuvimos A punto De perder Entre Esa arma La que yo quiero Bueno Yo creo Que yo la tengo Si yo creo Que ya la tengo Ah Tiene dibujado Ted ahí En su emblema Bueno Primera partida Del día En placos Uno Bueno No primera Porque antes De grabar Jugué Tan solo Una Para más o menos Poder Acordarme Como se jugaba Y etc Y nada Nos quedó bien Así que Si está bien Está bien A ver Ajá Mientras que se cargue La otra partida Es decir Quiero subir Tres partidas Porque así No tengo que hacer Otro video Es decir Lo ven Nos trae Es un solo Gameplay A ver Ese mapa No me gusta Random Vamos a poner Random Gustric Siempre llego Estas Tres Y este Que es Samthor Contra Spline Spline Que no es lo mismo Car package Spline Spline Eh No Yo estoy bien Con los que están A ver Otra arma Tengo esta Esa 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 Vale Me dan De cambiar La fama Tan solo Porque No sé Si no la ocupo Mucho Esa Es la La mayor Razón Esta es la arma Que creo Que dije Que quería Me la juego Es decir La voy a sacar A ver Buy an Equip Vale Attachments Extend Grip Grip Bueno se la voy a comprar Por si las moscas Y ahorita jugamos con ella Para ver como es No Ese mapa Han Han Hanoi Hanoi O Hanoi Bueno no sé cómo se dice Ese mapa Vale No tío Este no es el arma Que yo quería Pero bueno Solo por si las moscas Vale Pero Parece una mini Vesper Por decirlo así Parece No es que es Aquí si debo ir despacio Por si las moscas Vale Igual no veo a nadie Ahí viene mi compa Voy con él Para hacer equipo Bueno él me sigue Mejor dicho Tuti ¿Estamos cabales? Bueno Solo hay Tres Del equipo enemigo Ay Que tristeza Lo que Bueno Asistencia Me conformo Madre mía Willy Bueno ahí está El otro atrás Ya lo vi Vale Me lleva Uy Que rápido se le acaba Esto Y esta Esta es otra ¿Por qué estas armas Así no están En el nuevo Caluturito Tío En el Black Ops 3 Estaría muy guay Si estuvieron Soy tonto Me lo tiré yo A ver si se mieron Alguien más Vale Creo que no Voy a hacer esta arma Porque no tengo munición En el anterior Bueno asistencia Me conformo Vale Madre mía Si usted Mata Madre mía Willy Vale Tiro Counter Strike Neito Oh Vale Por aquí Me dice que había uno Bueno Bueno Respondeo con mi arma Normal Está bien Está bien No hay problema Ah pues si Esta se parece Como una tipo Vesper Pero solo Miren Está chiquita Bueno la Vesper También chiquita Pero no sé Es decir No la siento Tan cómoda Por aquí me decía Que había un tipo Y no me aparece Bueno ahí al fondo Dice que no reparó eso Bueno lo mató Es que son tres Y nosotros somos cuatro Demiamos un poco De ventaja Se podría decir Muerto Que leches Desapareció el tipo No que están los dos No Estaba ahí el tío Estaba ahí el tío No lo había visto Vale Vale Aunque solo son tres Está un poco intenso Debo decirlo Vale Muerto Creo que no estaba jugando Por el momento Pero aún así Lo maté Vale Headshot Oh en serio Le dije headshot Ni me había dado cuenta Vale Está un poco Medio aburrida Esta partida Bueno ahí va a haber Alguien De seguro Que leches Vale que ese es Amistoso Acúrate Dame espacio Bajas tú Baja yo Ya no veo a otro Por aquí adentro Me dice Bueno la mató Mi compañero Muy bueno Este tío Pero ya no veo a nadie Uh En serio se mató A mi duda Mis amigos No tiro el UVA Todavía Por si la matas Vale lo tiro Ya que Pipe Está uno Por ahí al fondo Por ahí al fondo Me dice que hay uno Vale Voy por él Que tenía No tengo municiones Necesito su cadáver A ver si me recompone No Tengo que ir despacio ahorita Saco mejor la pistolita Vale Necesito otra arma Uy por atrás Me viene Te apuesto que se quiere vengar Bueno tal vez no Oh ahí está un arma No tío Eso no quiero Se me había olvidado Que aquí Es mortal El cuchito ese En Black Ops 3 Pues tiene los puños Y si no pues Tiene el cuchito Pero más que todo El puño Así que Se me olvida Ese botón Vale aquí no hay nadie Ya sé Estaba al fondo Y no lo había visto Bueno vamos ganando En todo modo Perdónenme que la partida Esa sea un poco Aburrida Pero Sigue siendo interesante Eso sí Vale Que raro que no se Escucha a nadie Vale Esta pistolita Me gusta Y no me gusta ¿Por qué no te gusta? Porque Se te van muy rápido Las balas Y etc Uy Por ahí Escuché Dos disparos Te dije Camper Headshot Ostras Aquí hay un Buen lugar Para campear Aunque claro Yo no soy un camper Vale Veamos Bueno Por aquí me dice Que hay un tipo Niña Niña Muere hijo Este tipo ¿Por qué tiene que haber otro? Me pregunto yo O tal vez no Y se me están acabando Otra vez las balas Vamos Correle Bueno aquí están mis compas ¿No? Es decir Están mis compañeros aquí O tal vez no Ese es bueno Sí Vale Por aquí se acerca Un compa Sigue siendo los 3 Están bien valientes Porque van perdiendo Por bastante Pero aún así Que han jugado Oh parece que se fue uno Se quedó uno Nada más Como que dijeron Ya no lo soporto Están ganando De hecho Creo que una Dos veces he ganado En Black Ops Uno Por The Found Así que todos los jugadores Se salieron Y solo yo Quedé vivo Vale Aunque prefiero Mi arma Esta ¿Dónde está el tipo? Alguien si tiene Una UAB O un spy plane Que por favor Lo tire Es que no lo veo Por ningún lado Es que solo uno Entre un mapa Uff Tú dices Uff ¿Dónde está ese tipo? Uff ¿Se escuchó algo? Tal vez está Revelando A mi compañero Su posición Para que lo vean Disparo yo también Si Uh Respondió El hijo de su madre Va Ahí está Hijo mío Madre mía Willy Tranquilo Que tu muerte No fue en vano Tenemos UAB Oh Ya la mataron Está atrás Está atrás Vamos 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 Que tenemos UAB Vamos 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 Tu ves de ese lado Y yo de este Por si las moscas ¿Lo mataste o no? ¿Lo mataste o no? Sí Creo que lo mató Vale Gracias a mi UAB Pues ya sabemos Donde está Más o menos ¿Lo van a matar Mi compañero? Vale Sí Lo mató Vale Vale Ahora está Allá al fondo Jeje Tú te vas a ver Cuánto Más me va a durar El UAB Uh Por aquí me dice Que ha venido No te creo Madre mía Winnie Que epic Jejeje Oh Tiene una FAMAS Lo voy a cambiar Porque no tengo Balas Y este sí tiene Vale Ya no tengo UAB Así que No va a tocar Ir solo Tan solo Que él dejara La partida Ganáramos Por the fauna Madre mía Winnie En serio A ver Espérame Mijo Que tiro El Care package Porté Me papá No te vayas A morir Por Por torpe Te vas a morir Ostras Que no ¿Y para qué Quiero un Zap Torrent ¿Para qué Quiero un Zap Torrent En serio No está por ahí El tipo Está por aquí Porque por aquí Fue el tiro ¡Y por su madre! Pero que camper Que camper Bueno voy a poner Esto ya que Y eso Que Que es lo que hace Bueno vamos a ganar Por the fauna Porque el tiempo Así lo amerita El Torrent Sam No se Vale Con killstreak Vámonos Vámonos ¿A dónde está ¿A dónde está el tipo? Voy a poner el medio Primero Por si en las moscas Vale Yo hice la killcam Tu tío Yo hice la killcam Yo hice la killcam Vamos por favor Vamos Vamos Cinco Uh 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 Dos Uno Uh Uh Que rico Vámonos Vámonos Quedé que En primer lugar Vámonos 17-4 Vámonos Que leches La killcam Tu tío Pero es en serio Madre Estás diciendo En serio Bueno Ostras Mira toda la experiencia Que he conseguido En esta partida Vale Lo voy a dejar Por ahorita Vale Y voy a encontrar La última partida Del Del video Todo muy bueno De si la arma Creo que le puedo aumentar Quiero ver Attachments Ya comenzó Vale Radiation Team Damage Este mapa Ni me acuerdo Como es Vale Voy a jugar Con esto Espérame un momento Que están hablando Por aquí Por si las nunca Vale Ahí está Ostras Eso es lo único Malo Dice que tiene Muy poca munición Asistencia Por favor Mátelo Es en serio Bueno Me dieron asistencia Creo Vale Saco la green Y todos modos Esa arma No está tan buena O tan solo Que le ponga Munición Más Sería mejor Pero no sé Es payback Vale Lo maté Que leches Oh Fue una de esas cosas Yo decía Que fue lo que Me había matado Bueno Vamos perdiendo Ostras What the heck No veo a nadie No esta partida Está terminada Es decir Estaba bien empezada Ostras No te creo Ven Es decir A ver A ver Ahora si No tío Es decir Ya sé que suena Un poco Curso O gay Como algunos De ustedes Lo dicen Pero es decir No puedo jugar Un juego así Una parte Bueno si Pero para el video La ocasión No De si tiene que ser Una partida Medio empezada Y pues Y un mapa decente Bueno WMD No está tan mal Bueno Ya que Ya que Espero que no esté Comenzada Al 100% Vale 3, 2, 1 Vamos ya Púrate No Si Vale que no ha comenzado Así me gusta Uh Otra vez Ah no Que hace unir Mas Pero ahora el equipo Enemigo tiene la ventaja Porque son más que nosotros Así que está algo malo Ahí Está algo malo Bueno estamos empatados Por ahorita Me subo por aquí Vale Para que después Se lo sample todo Vale Llamamos ventaja Por ahorita Madre mía Woody Que leches Bueno pero por lo menos Mate uno Estamos empatados Bueno por aquí Es donde me mató El tipo anteriormente Así que Vale No veo a nadie Si tío Bueno le di un hitmarker Por lo menos Si tío Lo hubiera matado De hecho Me mató muy rápido Para que estuviera Ahí arriba Vale Ese es Venganza ¿No? O no Ese era otro Vale Vale no hay nadie Ahí Por aquí arriba Me Me huele que sí Sí Mare papu Vale Vale Para que abajo Hay uno Te leches Aquí Ahí estaba Hijo de su madre No lo había visto Ostras What the heck Bueno ahí al fondo Hay un tipo Vale muerto Bueno Bueno Mate a uno Por lo menos Dos por uno Estamos perdiendo Sí Pero bueno Algo es algo Tú tío Vale Espero que no haya Nadie aquí Campeando Muere papu Me huele que por atrás Hay uno Muere papu Tiro granada A ver si mato a alguien Bueno Nadie Me hicieron un headshot A mi En serio Por aquí me dice Que hay un tipo Me mataste Vale Vamos perdiendo Pero vamos perdiendo Decentemente Que leches Tu tío No me acuerdo Vale Voy a sacar Tipo de sniper No es sniper Pero algo Es algo Lo mataste Así o no Se supone Que sí Pero que leches Eso da así Bueno No 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 voy a cambiar No No te creo Vamos Sacamos esta Vale Parece que hay un Avión enemigo Desgraciadamente Sí La doce Vale Long shot Long shot Y headshot Y combat Qué leche Que está por atrás El tío No me lo creo Vale Me voy a dar la vuelta Vamos perdiendo Otra vez Pero Esta vez Porque Así nos tocó Desirante Porque había entrado Y ahora no ¿Qué leches? ¿Qué leches? ¿En serio? ¿Solo porque me había caído así? Tu tío Qué chiste Ostras Mátenlo Ahí está Madre mía Madre mía No mate Qué leches Vale Vale No veo a nadie Uh Poco muero Por la tontería No Ah Qué asco Ya se Bien Imaginé Y fue el mismo tipo Ostras Ostras Que estamos subiendo Nosotros también ¿Y cómo? Ese güey muriendo Bueno Por aquí me dice Que hay un tipo Pero no lo veo Pero qué Qué es asco Tú tío ¿En serio? Ahí está Muerto Qué leches Busca El enemigo De la que se muere Yo digo Que se puede remontar La remontamos No la remontamos Vámonos No la remontamos Vale Confirmada CDP No te creo En serio No me había fijado Cuanto no hacía falta Uy Eso sí estuvo Muy malo Muy mal Pero bueno Ahora sí Hasta aquí el gameplay de hoy Espero que les haya gustado No sé cuánto llevo grabando Tengo la mala costumbre De no tener un tiempo Por ahí Pero bueno Yo creo que hasta aquí No quiero alargar mucho El gameplay No sé que les aburra Esta partida sí que Estuvo un poco fea Pero bueno Ya que Así es todo lo que me salió No puede ser nada más Así que Como les decía Hasta aquí el gameplay de hoy Espero que les haya gustado Si fue así Pues denle like Compártelo con sus amigos Y pues nos vemos Hasta el siguiente Gameplay Chao Un placer Chao Mucho Chao Chao Gracias.